¡Suscríbete al canal! 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 Estamos ahí, venga, vamos Lo tenía que meter ahí primera, segunda, tío Tenía que haber aguantado la primera Bah, Dios, la cagué al final Bien cagada, además, eh Bueno, pues hacemos segundos Porque la bautona se engorre más Y ha subido caídas Es lo que hay Tenemos equipos aún muy controlados Ni las frenadas fuertes de esta bautona tampoco Muy bien, hombre, muy bien Vamos a cagar del todo ahora al final, ¿o qué? Y se va corriendo Eso es ganar con estilo, chavales Bueno, ganar no Hacer segundo con estilo Bueno, segundo Vamos a reintentarlo, venga Malo será que ahora no lo consigamos La segunda para la vencida Y prepara la moto, eh Podemos ganar, podemos ganar Y, por favor, vamos a reintentarlo Hacer segundo Ah 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 ¡Gracias! Claro, me meto por la tierra, me creo yo que esto es un rally Nos vamos allá hoy No, no, no te metas en historias Porque como tengo que adelantar a 40, me voy a caer más veces que el de ¿Veis lo que te diga yo? Te jode la trazada buena, despacio Y no puedes ni ir rápido ni ir por el sitio bueno Uff, como la estoy cagando en esta, más todavía que la anterior No, 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 no Vamos allá, estamos terceros Segundos Es que el primero corre, va a mirar Uff, que se caemos ahí Apuramos a los marques Como tú dices un poco tarde Ya haces mal la curva Como hice ahora Estas sonido Como tú dices un poco tarde Ya haces mal la curva Como hice ahora Estas sonido Ya lo tenemos ahí, eh Ya lo tenemos ahí, eh A interior, eh, lo hicimos A los marques, a los guaros, por la tierra Ya lo tenemos ahí Ahora viene esta frenada, a ver si no me paso en ella Si me he encontrado de punto Jajaja, perdón Chau-legio No, no No, no No, no 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 La zona es muy complicada, hay que saber dónde frenar, dónde tumbar, dónde dar el gas, si no ya no lo haces bien todo. Yo ahora lo hice inmediatamente bien, aún no lo hice perfecto, pero bueno, poco a poco con las trasadas, todos, los compitos de las motos. Bueno, esta la ganamos, va a funcionar suave, sin arriesgar al final de esta renta, es nada más complicada de este tipo, la verdad. Háganme muy pronto. Y pasamos por meta, arrastrándolo. Y ganamos, bueno, pues ya lo tenéis, ahí, victoria, la segunda para la vencida, es lo que hay, ¿no? Ya veréis, cuando lleve yo el juego un poquito más mamado y me conozco bien todos los circuitos y cómo va cada moto y tal, será otra historia. Lo siento, hacemos el primero, perfecto. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, aquí nos ponemos en el mundo, nos ponemos de 200 del mundo. Perfecto. Bueno, la siguiente prueba que nos toca, es una que aún no hice en este juego, que es aceleración en salt. En las salinas, tío. Eh, esto es aceleración, esto es a tope. Aquí seguro que lo más seguro que tenga que preparar la moto, lo veréis, para ganarlo. Lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado, ya sabéis, like, favorito y suscribiros para más vídeos. Como digo yo siempre, ¡a viciar! No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina